Música Las autoridades regionales encabezadas por la intendenta regional Teresa Núñez Cornejo y el gerente deportivo de club O'Higgins Pablo Hoffman realizaron una visita inspectiva a las dependencias del estadio El Teniente lugar donde se disputará el duelo clase A entre O'Higgins y Colo-Colo en el marco de la décima segunda festa del torneo de clausura Los 1500 visitantes que vamos a tener ya localizados el plan está claro, como van a ser ellos, primero ingresos al estadio y la normativa también de sentarlos Ahora, también es importante decir que queremos la colaboración de los 9000 locales que es importante para nosotros y sabemos que el club está hoy día determinante en eso y nos está colaborando Hemos tenido un comportamiento ejemplar hasta el partido pasado y no veo ningún motivo para que las cosas vayan a variar en este decir que este estadio tiene un gran estándar de seguridad que ha sido reconocido en la recalificación que se hizo este año y que también Carabineros posee un muy buen operativo que lo ha desempeñado hace muchos años con brillante éxito y yo creo que tampoco esta vez va a tener ningún problema Por su parte, el Ceremi de Transporte dio a conocer los cortes de tránsito que regirán ese día así como las medidas adoptadas en conjunto con las juntas de vecinos del sector La primera es entregar una tarjeta de identificación a los vecinos que quedan en este perímetro encerrados alrededor del estadio para que no tengan problemas de acceso a este perímetro de seguridad En una segunda, informaciones entregales efectivamente, cuál es la información y los horarios de estos cortes que se producen dos horas antes del inicio del partido es decir, a las 10 y media de la mañana de este domingo y también en una organización con los vecinos que los mismos vecinos del sector de Isabel Riquelme y de Rancagua Sur puedan hacerse cargo de los estacionamientos en el sector para evitar el estacionamiento sobre las veredas o que tapen alguna salida de vehículo o dañen el mobiliario público Las vías de acceso de la hinchada del equipo visitante va a ser segregado por una vía destinada especialmente que es por el sector de la galería de la entrada de Turton con Freire y el desplazamiento de los barristas locales va a ser por el otro sector opuesto A su vez, la hinchada o la barra del equipo visitante va a ser recibida en angostura por personal de carabineros y se va a traer escoltados hasta el mismo recinto hasta asegurar su ingreso sin ningún tipo de inconveniente Cabe señalar que las autoridades regionales mantendrán un constante monitoreo de la situación al interior del recinto y en sus inmediaciones ¿Qué digo con respecto para...?